¿Qué tal, Eurico? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues aquí teníamos, como dicen mi tierra, teníamos un debate muy tirado acerca de la sesión parlamentaria de hoy, esta mañana convalidando medidas anticrisis y esta tarde, bueno, pues escuchando a su sanchidad, glosarse a sí mismo, bueno, de lo bien que le han tratado en Davos, los tíos estos del gato en las rodillas, de lo mucho que manda, de los ojitos que le ponen las lideresas del mundo y de las palmaditas en la espalda que le dan los que más mandan. No sé si quieres apuntar algo que te haya llamado la atención acerca de la sesión parlamentaria o, que es lo que habíamos pactado, quieres, porque ayer le dedicamos un buen rato, pero tuve yo la sensación, me quedé con ganas de comentar alguna cuestión más, acerca de esa propuesta de Alberto Núñez Feijo, de que gobierne la lista más votada, pues que ha hecho que le caigan bofetadas de un lado y de otro. Vamos a ver, hablando en plata, lo dijimos ayer y lo repito hoy, es una medida claramente orientada a apelar al voto útil, a decirle a la ciudadanía no me hagáis depender de Vox, quiero gobernar con mayoría suficiente, bla, bla, bla. Yo lo dejo ahí, eso es evidente. ¿A ti te parece bien esa propuesta? ¿Te parece mal? ¿Regular? Táchese lo que no proceda, Alex. Bueno, empezando un poco por lo primero que me has dicho, pues sí, el señor Sánchez evidentemente ha venido entusiasmado. Yo creo que dentro de su psicopatía como él, yo creo que está absolutamente enajenado ya de la realidad y además rodeado seguramente de una nube absolutamente tóxica de asesores que le cuentan continuamente lo maravilloso que es y lo estupendo que es todo e incluso un CIS de Tezanos donde le dice que sigue todo yendo bien, etcétera, etcétera. Bueno, pues él evidentemente ha sacado pecho como pavo real. Acordaos, por ejemplo, cuando estuvo en Estados Unidos hace ya un año o un par de años, como la principal noticia fue que no sé qué con tertulia de una televisión había dicho que qué presidente más guapo del gobierno teníamos en España. Eso fue el gran titular. O sea, el señor Sánchez va a Estados Unidos simplemente para que le digan lo guapo que es. Eso respecto a Sánchez. El tema de Feijó, todo el tema este de la regeneración democrática y la calidad y no sé qué cosas como lo han titulado. Hombre, yo es que me planteo si Feijó realmente va a hacer un cambio de rumbo total con la España que le van a dejar los socialistas o si simplemente va a ser un poco de maquillaje, que fue, por ejemplo, lo que hizo Mariano Rajoy. Es decir, permitir que todas las medidas que ha puesto en marcha la izquierda y la ultraizquierda que tenemos en este gobierno sigan su curso o si realmente va a hacer algo. Y es que en España me parece que hay que hacer más que una operación de maquillaje. O sea, no se trata, bueno, pues de que gobierne la lista más votada. No, es que hay que hacer una reforma electoral mucho más seria. Por ejemplo, señor Feijó, ¿está usted a favor o en contra de prohibir e ilegalizar los partidos que sean abiertamente separatistas? Luego ya hablaremos de la lista más votada o no. ¿Por qué tenemos en España partidos? Y ya lo vemos como algo irremediable, como algo que no se puede evitar. Tenemos partidos que hablan abiertamente de disgregar la unidad de España. Entonces, sí, está muy bien lo de la lista más votada o no más votada. Evidentemente sabemos que es simplemente para volver a ese bipartidismo en el que en el fondo populares y socialistas están bastante cómodos. Pero, ¿va usted a hacer algo para ilegalizar los partidos separatistas? Y me atrevo incluso a decir, ¿va a seguir las recomendaciones de la Unión Europea de modo que los partidos comunistas, abiertamente comunistas, estén prohibidos? Pero tú lo que quieres es que este tío se suicide, Álex. Porque, claro, si pone, yo, vamos, es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Bueno, ir de acuerdo porque un zamorano no está de acuerdo. Va de acuerdo con algo o con alguien, ¿no? Pero, claro, si legalizamos al Partido Comunista, a los golpistas, a los etarras, porque la señora Izpurua, bueno, el señor Otegi, estuvo ocho años en la cárcel por pertenencia a Banda Armada y tal, joder, Sánchez se queda solo. ¿Con quién va a gobernar? El Skype no entiende ni ironías. ¿Leónico? Ah, perdóname, pues es que te habías quedado congelado un momentito y pensaba que se te había cortado la comunicación. No, era una ironía, lo aclaramos siempre. Claro, si les pone fuera de la ley, ¿con quién va a gobernar? Pues es que eso es lo lamentable, ¿no? O sea, en los últimos 47 años se han estado alimentando la bestia separatista y nacionalista, tratando, quizá a lo mejor en un primer momento incluso con buena intención, decir, bueno, si les vamos dando pequeñas parcelas de poder, pues a lo mejor se tranquilizan. Bueno, ya hemos visto que no. O sea, lo que empezó siendo, bueno, pues una concesión graciosa, pues en fin, a separatistas, vascos, catalanes, un pequeño guiño, bueno, pues tomad esto, tomad un poquito más, un poquito más, un poquito más, se ha convertido en lo que es ahora, el monstruo que es ahora, donde hablan abiertamente de que quieren romper con España. Entonces, señor Fijó, yo lo que diría, insisto, o sea, es que en España me parece que no se puede pretender, digamos, curar un cáncer a base de aspirinas. Es que el cáncer no se cura con aspirinas, el cáncer lamentablemente implica abrir, sajar, extirpar, y entonces eso traducido a la política significa medidas valientes, medidas decididas, y pasa por, evidentemente, sacar del tablero político a los que no quieren jugar democráticamente. Mientras sigamos poniendo paños calientes, y mientras sigamos mirando hacia otro lado, el problema no se soluciona. Bueno, pues está claro, Alex Navajas, te envío un abrazo como siempre, y te agradezco que nos atiendas estos minutos a estas horas de la noche. Cuídate, amigo. Gracias, igualmente. Un saludo a todos. Gracias. Gracias.